Ellos, los internautas, le llaman la Ley Sinde, pero en realidad tiene un nombre menos personal. Es la Ley de Economía Sostenible, que tras ser aprobada en marzo por el Consejo de Ministros y superar en el Congreso las enmiendas a la totalidad, gracias al apoyo de PNV y Coalición Canaria, se somete mañana a las parciales en la Comisión de Economía. Prevé el cierre en Internet de sitios webs de descarga y visualización online de contenidos, algo que no gusta nada a los usuarios. La batalla fue ayer a más. Los sitios webs de descarga de archivos más populares cerraron durante 12 horas en señal de protesta. Los usuarios que querían ver una película o escuchar una canción no pudieron hacerlo y se toparon con este mensaje, en el que los creadores de las páginas alertan que la nueva normativa es una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si la polémica norma se aprueba definitivamente, ni siquiera a nivel privado podremos ver o escuchar lo que descarguemos de la red.